Hola, muy buenas noches aquí en el stand de Chispis Eventos, el día de hoy estamos ubicados en el stand número 10, invitando a las personas para que vengan, asistan, conozcan este hermoso lugar, creo que si, en nuestras super decoraciones. Oh, el arco, vamos, vamos, aquí está nuestra compañerita, haciendo pintacaritas para los niños, el día de mañana se acercan personajes de bodas, para que no se lo pierdan. Hola, muy buenas noches aquí con Chispis en el stand número 10, nos esperamos. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el parque lineal, en el stand número 10, nos esperamos. ¡Chao! Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el parque lineal, en el stand número 10 con Chispis Eventos. Vamos, vamos, síganme a saludar a unas amigas. ¿A quién tenemos? Tenemos a Mamá Noel. Hola, ¿cómo están? Síganme a saludar, aquí se traen muchos regalos. Síganme, una tienda de dulces. ¡Una tienda de dulces! Sí, ¡nos esperamos! Bueno, chau, 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 chau. ¡Bien, mamá Noel! ¡Oh! Ya tenemos la mamá Noel, ahora vamos con la isla de la nieve. ¡Hola, buenas noches! Estamos en el barque lineal, pueden venir a viajar. Hola, muy buenas noches, aquí en el stand número 10 de Chispies Eventos en el Parque Lineal. Hoy es 2 de diciembre y tenemos muchas personas en nuestro local. Para que vengan, asisten y compartan con sus hijos. Hoy estamos haciendo Pintajarita. Estamos haciendo... Vendiendo dulces para que vengan aquí. Y lo más importante es que están tomando gotos con nuestros personajes. ¡Vamos, vamos! Hola, muy buenas noches amiguitos, aquí en el stand número 10 con Chispies Eventos. ¡Hola! ¡Les presentamos a Mamá Noel! ¡Muchas gracias! Bueno, ahí ya tengo que ustedes la vinieron. Yo no necesito ver, necesito ver. Les vamos a hacer la entrega de un premio para dos días y una noche en la aldea de Buen Vivir. Nosotros nos quedan en Hombre Negro. ¡Ahhh! Es una finca-hotel al día de Buen Vivir. Dos días y una noche para dos personas. Ustedes definen cómo. Esto al nombre de los patrocinadores del Creativa Fest 2018 del proyecto Mía Cartago. Así es que para ustedes, ¡presentaciones! Y para los vecinos y los amigos que están aquí, por favor, el aplauso histórico para Chispies. ¡Presentaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mas a todos los que les ab mainan los equipos de trabajo de Chispies, diríamos un abrazo a todos, y, si... Y, si... Y, si... ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y, si... Y, cuando... Lo dejamos entonces para que disfruten ustedes. Gracias! Gracias. Gracias.